ADN Deportivo. ADN Deportivo. Seguinos en Instagram. Arroba ADN Deportivo veinte veinte. Y Twitter. Arroba ADN Deportivo veinte. Bien, y acá estamos. Finalmente, con la Capitana de las Leonas, que digo, estará enjaulada, se sentirá enjaulada Charito Luquetti, ¿cómo estamos? Hola, Miki, ¿cómo andan todos? Bien, bien, pero, bueno, no, enjaulada, no, sí, un poco de encierro, pero me las rebusco bastante bien por ahora. Bueno, está Piti por ahí, así que decirle que después se haga amiga. Vamos, te invito, está terminando aquí un punto, está un poco. Bueno, esa es una de las cuestiones que, primero y principal, quiero saber cómo te tomó y cómo le tomó a todo el grupo y qué fue lo que hicieron una vez que se supo lo de la postergación de los Juegos Olímpicos, ¿no? Que es algo que para ustedes, bueno, era para lo que se estaban preparando y hay que estirarlo. ¿Cómo está la mente con respecto a eso? Bueno, con las chicas fuimos hablando un poco por WhatsApp, nos fuimos intercambiando un poco de sensaciones. Todavía no volvimos a hablar desde que salió la noticia esta de los Juegos, pero calculo que debemos estar tranquilas porque creemos que por lo que íbamos hablando fue la decisión más acertada de parte del COI, la más empática para la situación que está viviendo el mundo hoy. Y bueno, nosotros, los deportistas de alto rendimiento sobre todo creo que estamos acostumbrados a sobreponernos un montón de obstáculos y este es uno más, así que es un tema de esperar, de tener más tiempo, de ser más pacientes y los Juegos se van a realizar, un poco más adelante, pero se van a realizar, así que creo que el sueño olímpico en este punto está intacto y solamente hay que ser pacientes. Creo que, te vuelvo a decir, con la situación que está viviendo el mundo entero hoy, estar pensando en un Juego Olímpico también era difícil porque se te mezclan un montón de sensaciones entre el lado de la persona o el lado humano, uno tiene puesta la cabeza y está sensible por lo que estamos viviendo, pero por otro lado, si te pones en la cabeza de un atleta, estás también interrumpiendo tu entrenamiento, tus rutinas diarias, no podíamos entrenar de la manera que queremos o que debemos para una competencia como un Juego Olímpico, así que hubiese sido un poco extraño que se realizaran igualmente. Así que nada, creo que estamos tranquilas. ¿Sabés que cuando se supo la noticia, puse el ejemplo tuyo de Piti, de Noel, de Carlita, porque digo, guau, en sus cabezas, ustedes volvieron, fueron convocadas y volvieron para este Juego Olímpico, para el sueño olímpico, que tenía una fecha y que ahora se estira para todo lo que, más allá de que es un momento muy especial y calculo que va a ser una celebración, yo ya estoy pensando en cuando sea que sea, en esos Juegos Olímpicos va a ser, todos estamos cambiando, y cambiamos ya radicalmente del día de ayer y del día que se declaró la pandemia. Pero es un momento mundial, va a ser una celebración mundial. Pero a todo esto digo, bueno, para la cabeza de ustedes, que volvieron por un tiempo limitado, decía, ¿cómo estará? Bueno, ya un poco me avisaste, pero un poco me gusta escuchar esto que me decís, pero digo, esto pasó también en la cabeza de ustedes, o por la cabeza de ustedes. Sí, obvio que también, además de una charla de hablar un poco, de intercambiar mensajes, porque en realidad todo por WhatsApp o videollamada hoy, con el grupo entero, también con las más grandes o las más, sí, las que vos nombrás, las que decís que por ahí el Chapa nos volvió a convocar con un objetivo muy puntual, y al corto plazo, porque era con ese objetivo que es el Juegos Olímpicos. También hemos hablado con alguna de las chicas, con Carly, con Noe, con Belu, y la verdad que no es momento de tomar decisiones, no te voy a mentir que en lo personal esta decisión me va a hacer pensar mucho, pero bueno, como te digo, no es momento de tomar decisiones, por lo que hemos hablado con las chicas, más o menos estamos con las mismas sensaciones con respecto a esta noticia, y bueno, va a ser muy personal de ahora en adelante lo que decida cada una. No sé, ojalá podamos cumplir el sueño y el objetivo del Juegos Olímpicos, pero sinceramente es algo que cada una va a tener que pensar, a ver cómo seguimos, porque creo que le va a pasar a muchos atletas, el otro día Pedro Ibarra decía, como un atleta más, que era mucho Ferchari Aviglio, que era uno de los que también pensaba por ahí terminar su carrera en Tokio y hoy encontrarse con esto, y bueno, no sé, hay que ver qué pasa. Recién hablabas de las cuestiones que fueron charlando a nivel grupal, por WhatsApp con alguna compañera y demás, te lo pregunto a vos puntualmente, ¿cómo habías planificado tu año y cómo se modificó la planificación de tu año a partir de esta determinación que se tomó de suspensión de los Juegos? Y si, ¿en qué porcentaje te ves en Tokio 2021? La planificación este año era, la cabeza estaba puesta totalmente en Tokio, sinceramente no pensaba que en el post o más allá de eso, era como, está Tokio, porque mi personalidad es así, y tengo el foco justo en algo, y pongo todas mis energías en eso, obviamente pensaba, puede venir después de eso, pero como que era bueno hasta Tokio, mis energías están puestas acá, y después de eso ya pensaba, pensaba como, de alguna manera decir, retomar mi vida, como estuve tres años fuera del seleccionado, como que ya venía, con un proyecto de vida, de familia, entonces, medio como que todo eso se postergó, se detuvo por este objetivo de Juego Olímpico, entonces era un poco volver a eso, después de Tokio volver a pensar, a proyectar el futuro, la familia, otro estilo de vida, y bueno, sin ir muy lejos, alguna vez lo comentamos ahí en un programa que nos invitó Milik en la radio, que compite con el deseo de formar una familia, de ser madres, entonces, calculo que esa era la idea, y ahora con esta noticia, es lo que uno se pone a pensar mucho, si quiere seguir postergando esas cosas, o bueno, si esta decisión de postergar al Juego Olímpico le va a hacer, me va a hacer y nos va a hacer tomar otras decisiones a nivel personal y a nivel vida, así que, nada, son cosas que uno se pone a pensar, de alguna manera, pero después cuando ve lo que está pasando en el mundo, sinceramente, es una decisión que no me lleva a apuro tomarla, no me preocupa tanto tampoco, y decía lo que decía, va a ser lo que más me haga feliz, así que no me preocupa tanto tampoco. Claro, Fernando López te saluda, y te pregunto, esta decisión de haber vuelto al seleccionado, esta reincorporación, el llamado El Chapa, ¿también se entrelaza con esta situación que estamos viviendo o no? Sí, creo que un poco sí, también la otra vez le escribí un mensaje al Chapa cuando salió esta noticia, y le preguntaba, como vos cómo te ves, cómo estás, qué pensás, porque yo creo que él también tenía como un objetivo el Juego Olímpico, y cerrar su etapa de hockey con Leonas, no sé si él tenía pensado seguir o no, pero lo mismo, no es un momento de tomar decisiones, y él enseguida me mandó el emoticón de la media chita, creo que con el uno, como que es lo único que pienso, creo que no pasa un poco, es lo que les decía antes, todos veremos qué hacer. Acá viene la... Hola, Piti. Piti, ¿cómo está tu mente? A puro pintar mandalas. ¿Cómo? Pintar mandalas de una. Sí, pinto mandalas, limpio todo el día, todo el día, estoy viviendo entre casas, tomo mate, hacemos yoga, meditación, entrenamos, el otro día hicimos una clase de zumba en la tele, así que, no tengo tiempo. Bueno, esto un poquito que contaba Charo recién, ¿no? Hace cambiar planes, pero uno empieza, y lo hablábamos con los chicos recién, ¿no? Rubén Rezo la... dando los 10.000 pesos que da el Enar, digo, más allá de los ejemplos puntuales, nos hace cambiar permanentemente las prioridades, ¿no? Lo que está pasando. La gente, o sea, el miedo, la gente que está sufriendo, los que se enferman, cómo está el mundo, ¿sienten que día a día, y te diría hora a hora, van cambiando la forma que se preocupan por el Juego Olímpico, en este caso? Yo, bueno, yo contesto y me voy después también. Yo... ¿La invitada? Y porque... Tomate un recreo sin limpiar nada igual, ¿eh? ¿La invitada? No, pero en la charla es la entrevista a Char. No me gusta. Yo la invité, la invité. No, a mí... Y yo también, yo también la invité. No, Plata, no quiere estar... Bueno. No, la verdad que a mí me... O sea, soy de pensar mucho y mucho en estas cosas y quizás filosófico un poco, no sé cómo se dice, pero me parece que esto es un aprendizaje para todos. Que para valorar lo importante de la vida, uno a veces cree que, no sé, ir a entrenar al cenar es un bajón, o que el chapa te diga algo es un bajón, o que te peleas con tu pareja y es un bajón y me parece que esto nos está mostrando que no, que no, que no es así. Quizás me sensibiliza también un poco porque estamos todos así, pero me parece que es muy importante volver, volver al, no sé si, a las raíces de la humanidad, valorar, valorar el beso, el abrazo, un mate, pasear al perro, que es uno de los animales, cuidarlo, cuidar al medio ambiente, me parece que esto es por algo y para algo y creo que nos viene a enseñar, duro, porque la verdad que es dura la situación que se está viviendo, pero ojalá que nos dé mucha enseñanza a todos y de valorar el día de mañana y que de verdad nos acordemos de esto y que valoremos de verdad lo que hay que valorar en la vida, que para mí son las personas, los momentos y nada, no quedarse pensando o quejando en, perdón por la palabra, pero en boludeces que en el día a día quizás nos olvidamos, pero nada, como que está bueno este momento para eso. Y esta reflexión que haces que está muy bueno y se lo pregunto a las doces, ¿no los hace también pensar en disfrutar un nuevo Juego Olímpico? ¿Va a ser el Juego Olímpico después de todo lo que nos tocó vivir este año y que andás a ver cuándo podamos retomar nuestra vida normal? ¿No te hace pensar también decir bueno, el año que viene voy a jugar un Juego Olímpico que va a ser distinto al resto porque yo lo voy a vivir de una manera diferente al resto? Sí, obvio, por eso al principio yo ahí les decía como que la decisión del COI es una decisión que personalmente me va a hacer pensar mucho. Eso no quiere decir que entonces mi decisión ya es no jugar los mismos no hay una fecha todavía en las que ya saben cuándo se van a hacer así que sí, porque obviamente analizo los dos aspectos el decir bueno, no, hasta acá porque era hasta acá porque Terca era hasta acá o bueno, como dijo Tomás Baje el presidente del COI él lo mencionó dijo que cuando el año que viene se hagan los Juegos van a ser unos Juegos distintos porque la gente va a estar distinta porque nos vamos a encontrar y vamos a celebrar el Juego desde otro lado no es el lado capaz obsesivo deportivo sino el de poder estar viviendo un Juego Olímpico es decir, unos privilegiados de estar ahí de volver a encontrarnos los atletas después de lo que estamos viviendo de habernos sobrepuesto a esta situación entonces también ese Juego Olímpico va a ser súper especial no va a ser uno más así que mirá, te hablo y se me pego en la piel de gallina pero sí, creo que sí por eso es algo para pensar no es para tomar una decisión rápida mucho menos y me sumo un poco al filosofeo de Piti y pensando en lo que se viene después de esto y no en lo deportivo lo hablábamos con los chicos en otros programas el hecho de que tal vez se viene un nuevo mundo con un nuevo ordenamiento social con nuevas ideas ¿se pusieron un poquito a pensar en eso dejando un poco el deporte de lado? sí sí ahí yo la escuchaba a Piti y lo charlamos todo el tiempo nosotras dos esto que ojalá ojalá sea un aprendizaje lamentablemente tiene que ser de esta manera con una situación como la que se está viviendo pero seguramente por algo venga y por algo sea que nos encierren a todos y nos hagan bajar un poquito los pies sobre la tierra a replantear y a pensar un montón de cosas a bajar el ritmo en el que vivimos a empezar a conectarnos de vuelta porque quieras o no nos enterraron a todos y ahora tenemos que aprender a convivir porque seguramente todos los que viven en pareja o que viven en la casa casi que se ven muy poco tiempo así que yo lo voy hablando con mis amigas y es como te encontrás de repente 24 horas conviviendo y tenés que aprender eso de vuelta capaz lo habíamos conseguido así que sí, sí yo creo que que esto o sea es ponerse filosófico o es ponerse más humano es pensar y me parece que que esto va a parar un poco largo y seguramente los que tengamos ganas vamos a sacar algo positivo y un buen aprendizaje de él sabés que hoy Mariano arrancábamos Marianito decía bueno acá estoy conociendo conociendo de repente a toda la gente con que vivía en este último tiempo que claro es volver a conocer porque estás 24 por 24 nos meten adentro para esto también para abrirnos con las personas que amamos y que forman parte de nuestra pareja los que tienen hijos hijos y demás y sabés que decía y esto es para las dos también la pregunta yo creo que lo más importante y nuestra lucha hoy además de estar conectadas con el amor es como hacer next a los pensamientos de miedo que nos vienen tanto conscientemente como inconscientemente yo les decía a los chicos que sueño mucho a la noche que tengo bastantes pesadillas y demás y digo yo Shani mi pareja armó un grupo abierto de meditación a las 7 de la tarde y meditamos estamos un ratito respirando meditando y me baja bastante la ansiedad ¿cómo hacen ustedes para bajar los pensamientos porque uno están los pensamientos positivos y los pensamientos de miedo ¿cómo hacen para poder pasar este momento cuando les agarra el miedo? Yo también me gusta meditar me pongo en Youtube meditación guiada me pongo los auriculares y aprovecho que tenemos balcón y tenemos una palmera entonces trato de imaginarme que estoy en te colgabas de la palmera pero trato de imaginarme que estoy en el medio de la naturaleza y no, no la verdad es que me hace muy bien respiro trato de dejar entrar a los pensamientos buenos y positivos pero sobre todo me es como que me concentro mucho en mi respiración yo igual practico mucho eso en el avión porque odio volar entonces cuando estoy con pánicos en el avión hago eso entonces ya medio que estoy acostumbrada a esos a esos momentos de ansiedad pero la verdad es que me sirven muchísimo y con lo que decía recién nosotras igual estamos acostumbradas a estar todo el día juntas hacer todo entonces conocerla más creo que no puedo pero no poder salir no es lo mismo que estar todo el día juntas de repente querés descansar o sea no ver al otro un rato y no, no lo tenés lo único que la separa es el club sí claro pero bueno ya es un caso de fuerza mayor porque vivimos en un departamento que no es que me voy arriba y no te veo un rato claro como no hay mucha opción encima recién contabas que hasta bajan a correr juntas ahora sí sí porque eso es como una o sea no siempre estamos entrenando juntas que eso también está bueno porque no tenemos las mismas ganas siempre pero por ahí tratamos de acompañarnos si puede no dale vas a correr dale corto está bueno la verdad que lo venimos llevando bastante bien lo llevamos al perro así se canta un poco como bien aprendizaje volvieron los polenegas volvieron las cartas no sé como que volvieron momentos que por ahí ya uno no no compartía qué sé yo chicas con respecto a a esto de los deportistas que yo digo no sé es un pensamiento que me agarró ahora vos recién Charo decías bueno los deportistas tenemos esto es sobreponernos a los malos momentos a momentos negativos entre comillas y yo creo que todos los seres humanos en el fondo tenemos algo de seres de alto rendimiento o sea que en este momento es como que todos tenemos que abrir nuestra mejor o sea todo lo que tenemos para enfrentarnos al miedo ponele cómo es lo que ustedes pueden compartir con sus amigos que no son deportistas con sus familias Piti tu familia está en Mendoza o sea que o supongo que están allá o hay mucha gente que vos querés que está allá o sea cómo transmiten el mensaje de de tranquilidad y de correr esto del miedo mirá yo yo pensé que iba a ser de las de las que iba a tener miedo y transmitir todo el tiempo eso en los grupos con mi familia con mis primos con mi familia de los dos lados de mi papá y por otro lado de mi mamá y la verdad que es como dice Charo y como decís vos quizás en este momento obvio que todos tenemos un ser de alto rendimiento pero nosotras al ser realmente pasamos por momentos bastante duros entre comillas porque en realidad no es duro tampoco pero pero a veces uno cuando hace una actividad los toma como que son duros entonces a veces cuando alguien está bajoneado yo tengo un primo en Italia San Serdeña y bueno está bastante bajoneado a veces no puede salir de la casa hace un mes no puede salir realmente y bueno obviamente que con todo lo que está pasando está muy asustado entonces decidimos con mis primos a las 8 de la noche de acá jugar algún juego no sé ficcionario o dígalo con mímica o lo que sea y también eso como que quizás salió de mí o de decir che a tal hora nos juntamos y jugamos y yo desde acá mi hermano y mis primos desde Mendoza él desde Italia mi otro primo está trabajando en el medio del campo entonces es un momento lindo donde uno se une donde quizás una hora una hora y media pensás en otra cosa a mi familia yo les mando una rutina diaria para que hagan ejercicio porque ya es media hora y no sé trato de aportar desde lo mío un poco de optimismo y un poco de alegría para que pasemos este momento y miran hockey o no miran hockey ahora que tienen más tiempo para estar en tu casa ustedes ¿se ponen a mirar hockey o no? diciéndonos esto por ahora no no, todavía no Piti pidió el otro día algunos partidos nuestros pero la verdad que todavía no no yo me quedo ahora que estamos estamos hablando mucho de estar juntos y yo me quiero el otro lado decir ¿cómo llevan adelante cuando se tienen que enfrentar en el club? hay clubes diferentes en el campeonato ¿cómo la llevan? ¿se hay previa durante el partido si se dice algo o no? Charo es muy calentona te venera la comida la semana previa ¿no? lo he pensado me han incentivado desde el club pero la quiero mucho todavía Charo una vez me hizo un caño que esas cosas no se perdonan falta de códigos nos divertimos un montón obviamente dentro de la cancha sí ahora nos divertimos más antes era como que me da lo mismo quien sea dentro de la cancha después afuera hablamos pero ahora lo último imagínate que nos hemos enfrentado nos divertimos más por ahí nos tiramos algún chiste charlamos en la cancha pero sí está bueno a mí me re divertía me revierte igual siempre hay que ganar Mili sí por supuesto nos hemos pecado también las manchas ah sí ¿ha durado? ¿ha durado la pelea después que llegan a casa y están unos días sin hablarse mucho? no 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 situaciones de por ahí discutir alguna pelota o qué pedís por ahí le pedís algo largo y te querés pecar largo callado hay un dedito acusador ahí no que es una patintona tremenda chicas pudieron pudieron hablar con alguien de otros de otros seleccionados de otros de otras partes del mundo gente amiga del hockey bueno las españolas o con alguien de otro lugar hablar no al otro día a mí me subió una foto Kate Walsh de un challenge de cómo gritábamos los goles pero la verdad es que no 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 hablé con nadie no ahí a mí el otro día con Carly nos pusieron en un grupo como de capitanes de los seleccionados que ahí estaban hablando del tema de los juegos y están todos pasando la misma situación Europa está bastante más encerrada que nosotros en algunos lugares específicamente las alemanas los belgas los australianos esos están como bastante parecido a lo que estamos viviendo nosotros bastante preocupados también pero bueno era más que nada basado todo el tema del colímpico si se hacía no se hacía cómo estaban entrenando es bastante similar a lo que estamos viviendo nosotros paren que tengo que silenciar porque alguien está no sé si algo está pasando fuera de mi casa última si tienen que ver con esto ¿quién es la que más cocina? ¿y qué es lo que están comiendo en esta época? también imagino la ansiedad también el otro día pasaba en un chat o algo así leía que decía cada dos o tres días probate la ropa a ver si te entras creo que vos quiero bajar cinco kilos porque mañana sí quiero bajar cinco kilos pero leo que ya peso ocho una cosa así claro ¿quién es la que más cocina de las dos y qué es lo que más están comiendo? las dos cocinamos sí nos repartimos bastante las tareas diría que recién estábamos discutiendo en modo gracioso ¿no? quién hacía más tareas de la casa a mí no me divierte en nada así que como que sí, yo después barro y nunca llega después barro ¿qué me dice? después paso la aspiradora es que vos tenés que decir me estaba preparando para un juego olímpico ahora me cambió la vida claro no, no, no puedo el después está avisado que es después nadie dice cuándo, después pero bueno capaz nunca y el cocinar nos repartimos bastante ayer Piti cocinó una cena riquísima no, no nos arreglamos bastante bien con eso y en cuanto a qué comemos ya teníamos estamos muy acostumbradas como a comer bien por decirlo de alguna manera o sano, liviano no sé como que ya tenemos ese hábito lo que sí no vamos a negar es que una vez que se decidió que el juego olímpico te posterga hay más conocidos vamos a hacer el programa que va a salir que está en Facebook Live esperemos que no lo vea el Chapa ¿no? vamos a censurar lo de los permitidos no igual la verdad que nos estamos moviendo un montón con las limitaciones que tenemos pero es algo que nos hace muy bien el ejercicio entonces todos los días una rutinita hacemos corremos algo de gimnasio que tenemos como les decía algunas cosas acá ayer Pity entrenó conectada con su club o sea que nos movemos bastante dentro de todo el permitido te acuerdas el permitido igual es que lo generalizaste igual lo generalizaste pero cuando arrancamos la charla Pity estaba limpiando después vino y trajo el mate vos lo generalizaste pero la que vemos que hace cosas es la otra chicas muchas gracias les agradecemos mucho la verdad que a mí me gusta que esté la palabra de los deportistas como ustedes y que bajemos esto porque aparte todo el mundo lo ve y es un mensaje distinto y bueno como siempre niñas un millón de gracias y estamos en comunicación porque esto va a seguir y siendo sumamente positivos porque ya no somos los mismos de antes ya la tierra cambió ya este planeta cambió y estoy segura que es para algo bueno gracias por haber participado bueno gracias a ustedes y ojalá pasen lo más rápido posible ojalá ojalá seguida seguimos con mucho más de ADN deportivo gracias